Senador Lobera. Gracias, presidente. Mi idea era complementar, como había dicho usted, el bloque de DNU de la protección para el trabajo de los DNU desde el 326 hasta el 376. Pero voy a usar mis minutos para referirme exclusivamente, obviamente, respaldar cada una de las palabras del senador Recalde, en nombre del bloque Frente de Todos. Pero me voy a referir expresamente al decreto de necesidad de urgencia, el 329 del 2020, en el cual el presidente Alberto Fernández prohibió, por el plazo de 60 días, 60 días, señor presidente, los despidos y las suspansiones sin causa y también por las causales de disminución de trabajo. Y algunas cosas no me asombran, pero sí por ahí me preocupan en cuanto a las formas de plantear unas u otras diferencias. Digo esto porque estamos atravesando un momento inédito a nivel mundial. La pandemia castiga con crudeza a toda la sociedad, pero también exalta, como pocas veces en la historia, el principio de solidaridad. Y solidaridad que por ahí no encuentro en su totalidad, en quienes intentan decir que no van a acompañar parcialmente este decreto. Es un decreto que es un decreto que tiene objetivo impedir la disolución de los vínculos laborales solamente en este periodo de crisis. Y nuestro presidente ha reafirmado, tal como lo hizo en el inicio de la pandemia del Papa Francisco, que en esta crisis nadie se salva solo. Y esta pandemia no solo arrebata la vida, no solo mata, sino que arrasa con los derechos más preciados que tenemos como seres humanos. Arrasa con los derechos que tenemos las personas. Y entre esos derechos está el trabajo. Y nosotros como representantes con responsabilidades políticas, institucionales y sociales, no podemos permitir el desamparo de las personas más vulnerables. No podemos permitir la desprotección de quienes son el sostén de las familias en la Argentina. Hoy tenemos un Estado presente. Por suerte que tenemos un Estado presente. Un gobierno que está generando, está creando las herramientas económicas, técnicas, legales necesarias para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19. Seguramente no son las mejores, pero es un Estado que acompaña no solo a los trabajadores y a las trabajadoras, sino acompaña a todas las empresas. No en pos de crecimiento, sino en pos de morigerar este problema que trae la pandemia. Y durante este tiempo se ejecutaron paralelamente medidas de emergencia para proteger a las familias, para proteger a las personas que están sufriendo esos efectos adyacentes del aislamiento social preventivo y obligatorio. Se instrumentaron diversas políticas públicas que fueron tratadas en cada uno de los DNU que cada uno de las diputadas, diputados y senadoras y senadores fueron expresando en cada una de las locuciones del día de hoy de esta Comisión Bicameral. Repito, son todas medidas que tienen el firme objetivo de morigerar el impacto económico que causa esta pandemia. Pero todo esto no alcanza o resulta insuficiente si existen sectores que no acompañan este esfuerzo, no alcanzan con todas las medidas extraordinarias que se están poniendo o que uno se puede imaginar que vaya tomando el poder ejecutivo si la sociedad en su conjunto no acompaña. Y evidentemente, cuando esto pase, seguramente será necesario un nuevo pacto social, un firme compromiso que incluya a todos los sectores de nuestra Argentina, que sea transversal a la sociedad en su conjunto, pero esencialmente que se brinde hacia quienes más lo necesitan. Eso es lo que va a tener que pasar en la Argentina y en el mundo. Y uno de los principios fundacionales del partido al que pertenezco y que pertenecemos todas las legisladoras y legisladores del Frente de Todos es la justicia social. Y no hay justicia social si no hay solidaridad. Y desde ese lugar es que debemos enfrentar esta crisis. Esta medida dispuesta por el presidente mediante este DNU resulta necesaria, es urgente para hacer frente a este contexto de emergencia que atraviesa nuestro país. Y toma más fuerza aún esta medida cuando existen sectores que no colaboran en medio de la pandemia y no estuvieran estos DNU. Resultarían inadmisibles los despidos y suspensiones de trabajadoras y trabajadores. No podemos permitir una vez más que queden desamparadas y desamparados ante esta crisis. Estoy convencido de la acertada decisión de nuestro presidente y de la imprescindible validez de este decreto. Las trabajadoras y los trabajadores requieren nuestra urgente intervención en pos de salvaguardar sus derechos y proteger su fuente de ingreso. Porque cada trabajo que se pierde es una persona y una familia que está condenada a la pobreza, condenada a la exclusión. Y nosotros, señor presidente, no tengo ninguna duda, porque es lo que pregonamos permanentemente. Pregonamos un trabajo decente con salarios dignos. Pregonamos un trabajo con la protección de las leyes. Un trabajo con todos los beneficios de la seguridad social. Yo creo que esa es la principal herramienta para contribuir a erradicar la pobreza y promover la movilidad social ascendente. Ojalá, ojalá que este instrumento excepcional deje de ser necesario en corto plazo y se inicie de una vez por todas la reconstrucción de la economía de nuestro país. Ahora, hasta tanto eso no suceda, señor presidente, nadie puede olvidar que el trabajo es un derecho humano fundamental y que es nuestro deber proteger a quienes se encuentran más expuestos frente a esta pandemia, que son las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Y hay una sola forma, señor presidente, solidaridad. Es lo que más necesitamos hoy en este momento de esta pandemia mundial que nos azota lamentablemente. Así que quería solamente reafirmar todos los proyectos de este bloque, acompañarlos y pedir el acompañamiento de todos porque creo que se necesita esta medida y este acompañamiento político al Poder Ejecutivo que tanto está haciendo por esta crisis que azota al mundo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Daniel Lobera.